Hola amigos, quiero mandarle un beso y un abrazo a todos mis amigos del mundo del espectáculo. Estamos aquí compartiendo con muchísima gente y disfrutando de una tarde maravillosa aquí en Galería Las Esmeras. Les mando un beso muy grande y ya saben, ahora Cristina, para rato, los quiero mucho. ¿Qué significa para ti estar hoy en Plaza de las Esmeras? Bueno, mucho, mucho. Yo creo que cuando has trabajado durante todos los años de tu vida por ser artista, por ser digamos un artista integral, estos son como pequeños logros que tú tienes y puedes poner en tu carrera y en tu hoja de vida. Muy orgullosa, muy orgullosa de verdad de estar en México y que México me haya brindado la oportunidad de trabajar aquí. ¿Cómo ves la telenovela mexicana comparada con la sudamericana? No, tenemos muchas diferencias en cuanto a conceptos, en cuanto a muchas cosas, pero creo que ambas han tenido grandes aciertos, tanto la latinoamericana, es decir, las colombianas, las brasileñas también, siendo otro estilo completamente distinto, pero México también ha brindado cosas muy buenas y creo que se han visto en pantalla en el mundo entero. Entonces, premiemos los aciertos de todos y tratemos de eliminar lo que ya está mandado a recoger. Pues eres muy querida en México y en Somos el Espectador te apreciamos muy bien. ¡Ay, qué lindo! Gracias de verdad, con mucho cariño. Muchas gracias.